¿Qué tal familia? El diario Azucarero, hinchas del Deportivo Cali, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Bueno y antes de empezar con este video donde le voy a hablar de varios fichajes, de varios jugadores que están por llegar y otros por salir, te invito si no estás suscrito a que lo hagas, lees like, comentes, compartas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video del diario Azucarero. Bueno señores y la primera noticia es como ya lo habíamos anunciado en anteriores videos, como ya lo habíamos dicho, como ya usted lo había escuchado en el diario Azucarero, es que Angelo Rodríguez no continúa en el Deportivo Cali, así lo hizo saber la institución a través de un comunicado en sus redes sociales que dicen lo siguiente, abro comillas, la Asociación Deportivo Cali informa a asociados, hinchas, medios de comunicación, periodistas y opinión pública en general que Deportivo Cali y el jugador Angelo Rodríguez de mutuo acuerdo dan por terminada su vinculación contractual, agradecemos su generosa entrega, profesionalismo y contribución en la obtención de la décima Estella Verdi Blanca, le deseamos las mayores conquistas en su futuro profesional y personal, cierro comillas. Un jugador que como ya sabíamos tenía contrato un año más, pero decidió recibir de su contrato y ahora queda totalmente libre, en mi opinión un acierto para el Deportivo Cali, ya que es un señor que sin mucho jugó bien en el semestre del 2021-2022, donde quedamos campeones, que se acopló un poco con el señor preciado, pero de resto como delantero, como goleador, nunca apareció en el Deportivo Cali, se le agradece y se le desea muchos éxitos en su futuro y que siga triunfando. Bueno y por otro lado está Kevin Riascos, el defensor central proveniente del Pasto, sabíamos que estaba en la ciudad de Cali como se lo veníamos anunciando y estaba a solo exámenes médicos de convertirse en jugador del Deportivo Cali. El día de ayer el periodista Pipe Sierra nos da a conocer a través de sus redes sociales que ya es jugador del Deportivo Cali y que será anunciado en las próximas horas. Abro comillas, hace poco Kevin Riascos superó satisfactoriamente los exámenes médicos y en los próximos días será anunciado oficialmente como jugador del Deportivo Cali. El defensa llega libre desde el Pasto en forma de préstamo un año con opción de compra por el 75% del Pasto. Cierro comillas, un jugador que a mí me gusta mucho, esperemos que se logre acoplar de la mejor manera al Deportivo Cali y bueno, y rinda. Bueno ahora vamos a pasar al siguiente tema y es el señor Fabián Zambuesa y el señor Jorge Arias. Y es que en Deportes sin Tapujo nos dicen lo siguiente, abro comillas, el defensa Jorge Arias y el volante Fabián Zambuesa están en negociaciones para regresar al Deportivo Cali. Cierro comillas. Esto lo hicieron en el día de ayer, hubieron muchas noticias que decían que estos dos jugadores podrían volver al Deportivo Cali. La verdad es la siguiente. Según nos informa Pipe Sierra, Santa Fe quiere tener de regreso a Fabián Zambuesa y el cuadro cardenal estaba en negociaciones, en diálogos con el círculo del extremo que quedó libre tras finalizar su vínculo con el Junior. Esto no quiere decir que el Deportivo Cali no haya estado interesado en traer de nuevo a Fabián Zambuesa, sino que Santa Fe negoció y estaba más cerca de Santa Fe. El Deportivo Cali ni siquiera le había hecho una oferta, ni siquiera se había sentado a hablar con el extremo. Y hoy por hoy no es nada oficial, pero Fabián Zambuesa está muy muy cerca de convertirse en jugador de Santa Fe. Y por parte de Jorge Arias pasa lo mismo, está en el radar del Deportivo Cali, lo quisiera de vuelta, pero no han hecho ni ofertas ni negociaciones con el jugador todavía a día de hoy 23 de diciembre. Esto es lo que pasa a día de hoy, si en algún caso se llega a caer lo de Fabián Zambuesa, que el Deportivo Cali está interesado en este jugador y podría ofertar y dialogar por traerlo de regreso al Deportivo Cali. En cuanto a lo de Arias, depende mucho también de lo que pase con Germán Mera. Si se renueva, probablemente no traen a nadie más, pero si no se renueva el contrato del Central Caleño, podrían ofertar por el señor Jorge Arias y traerlo como nueva incorporación para el 2023. Bueno, y déjeme en los comentarios usted qué opina de estas nuevas incorporaciones que está manejando el Deportivo Cali, de estas nuevas opciones de las que se está hablando, nada oficial. No siendo más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!